Uweb, ¿cómo la están pasando gente? Espero que muy bien, yo soy Estrategax y bienvenidos. Hoy les traigo el orden de construcción de los mongoles del Tower Rush, seguido del boom de comerciantes con el árbol de plata. Un orden de construcción que quería esperar antes de traérselo, a pesar de que lo estaban pidiendo, porque tenía miedo de que sea afectado por el último parche. Sí, sufrió algunos nerfs, pero sigue siendo viable. Así que, bueno, vamos a comenzar porque es un orden de construcción bastante complicado. Arrancamos seleccionando el centro urbano y lo mandamos instantáneamente a armarse. Vamos a mandar de nuestros 6 aldeanos 5 a talar madera y 1 a construir el lobo. Enseguida ponemos acá a nuestro Khan que nos traiga las ovejitas cerca del centro urbano. Tenemos que tener mucho cuidado de no trabar al centro urbano, es algo complicado acá con los mongoles. Y bueno, ni bien se arma el centro urbano, vamos a mandar 5 aldeanos. Perdón, vamos a gastar todos nuestros recursos para producir acá los aldeanos que le vamos a mandar a las ovejas. Y acá el amigo del lobo, ni bien lo termina de construir, también se va a ir a las ovejas. Nuestro objetivo con los 5 aldeanos, que mencioné recién, los que estén en madera, es juntar 150 de madera. Y una vez que tenemos 150 de madera, vamos a dejar solamente 3 en madera. Y vamos a mandar los otros 2 también a trabajar en las ovejas. Nuestro objetivo de momento es conseguir 8 en ovejas. Usamos acá el gear para explorar, a ver si podemos encontrar alguna ovejita. Si encontramos alguna ovejita, armamos el gear. Mientras tanto, bueno, pegamos una vuelta acá con el Khan, tratamos de agarrar la mayor cantidad de ovejas posibles. Y lo mandamos a explorar a nuestro rival, porque nuestro objetivo es, como dije, hacer un Tower Rush. Para tratar de distraerlo y comprar la mayor cantidad de tiempo posible a nuestro favor. Ahí tenemos, 250 de madera. Uno construye el cuartel, el otro se va directamente para las ovejitas. Y ahora, ni bien se salga el cuartel, vamos a empezar acá la doble producción de lanceros. ¿Qué vamos a producir? ¿O 4 o 6? Mínimo 4, 6, está bien. O sea, depende mucho de cómo reacciona nuestro rival. Esto es lo que tiene de malos de este orden de construcción. Es que vamos a tener que adaptarnos mucho a lo que haga nuestro rival. Es difícil planificar lo que va a pasar. Por eso en parte tampoco lo quería traer mucho. Pero bueno, ahora nuestro objetivo es ver, acá vamos a poner nuestro rival. El aldeanito que construyó el cuartel se va a ir para construir la torre. Así que lo vamos a mandar para adelante. Y ya ponemos acá doble producción, nuestra primera bacha de lanceros. Y no se olviden de seguir sacando aldeanitos en el centro urbano acá para las ovejas. Luego que tengamos 8, vamos a mandar uno para el oro. Y luego otro de vuelta a las ovejas. Y acá nuestro objetivo es encontrar acá la base de nuestro rival. Ver dónde lo podemos towerrullar. Que según la civilización de nuestro rival, vamos a ver si vamos a presionar el oro. Si vamos a presionar la piedra, por ejemplo, sacro imperio romano. Nos conviene ponerle una torre en el oro. Lo mismo si es francés, si es deli. Si es otomano, si es abacia, vamos a preferiblemente buscarle acá, presionarle la piedra. Y si es inglés, bueno, no le vamos a hacer un towerrush. Porque nos puede matar acá el aldeanito con sus aldeanitos arqueros. Una vez que tenemos 8 ovejas, como dije, mandamos uno más al oro. Y luego vamos a mandar uno más a las ovejas. Hasta tener 9 ovejas. Y luego si vamos a mandar 2 aldeanos más al oro hasta tener 3. Acá, bueno, preferiblemente dispárenle con el camp para que no la puedan deletear al campamento minero. Porque si lo deletean antes que le hagamos daño, no nos van a dar la recompensa. Pero si le estamos haciendo daño, sí vamos a tener este bonus de 25 alimentos y 25 de oro, creo que es. Acá, bueno, deleteo la torre para colocarla mejor acá. Entre el oro y la piedra, que es a base de nuestro rival, al fin y al cabo, por más que sea la guía. Ahí está, tengo 9 aldeanos en las ovejas. Los siguientes 2 van a ir al oro y luego todo a madera. Y acá, bueno, la idea es... Nuestro rival va a tratar de denegarnos la torre. Seguramente va a mandar acá a sus aldeanos a matar a nuestro aldeanito. Tratar de prendernos fuego a la torre. Para eso vamos a usar nuestros lanceros para tratar de protegernos acá. Y bueno, ahora mientras tanto el Kahn se va a tomar el palo y seguir buscando ovejas. Por eso lo ideal es tener siempre acá los 4 lanceros listos, en posición, preparados para proteger al aldeano lo más posible. Y estos 4 lanceros van a ser los que van a saltar a la torre. Porque si dejamos menos unidad de guarnecida a aquel 4, probablemente da fuerza al aldeano simplemente nos pueda tirar la torre. Bueno, ahí está. Una vez tenemos los 3 en el oro y 9 en el alimento, vamos a empezar a mandar de a poquito al aldeanos en la madera. Y ahora nuestro objetivo es simplemente juntar los 400 de alimento y 200 de oro para el cambio de época. Acá con los 3 que tenemos en madera podemos seguir colocando torres de ser necesario. Que bueno, como les decía, acá van a saltar los lanceros acá a la torre listos para protegerla. Yo voy a hacer como que creepé una torre más, buscando acá presionar la madera al rival. Obviamente esto es una partida contra la IA. Muy cerca del centro urbano. Y bueno, ahora vamos a seleccionar 6 aldeanos de la comida. Y vamos a colocar acá el árbol de plata. Obviamente este... Vamos a dejar 4 aldeanos, mejor dicho, en la comida. Para mantener la producción constante de aldeanos. Y como dije, vamos a construir acá el árbol de plata con 6. De momento, bueno, si lo vemos conveniente podemos sacar otra bacha más de lanceros. Pero eso ya te digo, depende de la partida. Tenemos que reaccionar mucho a lo que está haciendo nuestro rival con este orden de construcción. Ahora, si esto fuera una partida real, nuestro rival ya alcanzó la futa. Ahora estaría sacando arqueros para tratar de matar a nuestros lanceros. Probablemente perdamos este alienito. Yo de hecho lo voy a dejar acá, inactivo. ¿Qué está haciendo acá la IA? Piedra. Bueno. Yo voy a dejar acá el alienito inactivo porque muy probablemente en una partida real lo perdamos. Tratamos de que no sea el caso. Podemos mandarlo ahí de vuelta a la base que siga laburando en el oro. Pero bueno, yo lo voy a dejar acá como para simular la pérdida del alieno para que vean que tampoco es súper importante. No es el fin del mundo si lo perdemos. Tiene una partida real. Bueno, este alienito se tendría que quedar acá tratando de meter presión. Pero bueno, vamos a matar acá a alienos al alimento. Uno se va a ir a la otra punta del mapa a construir el mercado. Vamos a mover la piedra del ciervo adentro del ovo. Y ahora nuestro objetivo, bueno, como dije, vamos a ir sacando alienos en la madera. Guarda, no, para la producción de alienos como me había pasado acá. Y vamos a tratar de apuntar a tener dos alienos en madera, tres aproximadamente. Y luego vamos a añadir un par más al alimento para poder mantener la producción de unidades militares. Fíjense en que estamos desarrollando carretillas que ni bien llegamos a la total, que es cuando vamos a tener los recursos. Y acá, bueno, vamos a iniciar la doble producción de comerciantes que con los tres alienos en el oro podemos mantenerlo. Preferiblemente con cuatro para estar un poco sobrados, pero yo en este orden de construcción elegí hacerlo con tres. Y vamos a empezar acá a colocar nuestros edificios de producción militar. Para, este, justamente poder empezar ahí a... No diría presionar a nuestro rival porque ya para estas alturas en una partida real ya nos hubieran tirado la torre, ya nos hubieran contrarrestado nuestro Tower Rush. Pero es nuestro rival ahora el que va a tratar de presionarnos, pero fíjense en todo el tiempo que estaríamos comprando. Estamos seteando la red de comercio y, este, en todo el tiempo que compramos ya podemos estar estableciendo también nuestra producción militar. Ahí se está completando carretilla. Ahí ya tenemos el establo. Y ahora, tenemos ahí los dos alienos en madera. Vamos a empezar acá a sacar alienos en el alimento para nuestro cambio de época y mantener acá la producción militar. Fíjense acá de cambiarle la ubicación del mercado, doble clic, a los comerciantes que vayan saliendo. Y este muchachito que va a caer al pedo va a empezar acá a llenar todo de torres para proteger a nuestros mercaderes y para darles el bufo este de la red de jam. Para que nos olviden también de cambiar acá, alguna vez que se haya construido el mercado. Poner el punto de ruñón del árbol de plata primero en el mercado y luego en el puesto comercial para hacer este truco de mercaderes. Y ahora podemos acá empezar a escupir unidades de a poco para ir tratando de crecer nuestro ejército y proteger nuestras unidades. Con la madera que nos va a ir sobrando vamos a después meter una arquería, podemos meter el Gertz Extra. Nos va a ir empezando a sobrar el oro, así que podemos comprar las tecnologías económicas. Y también con esta madera vamos a tener que ir empezando a colocar acá los corrales para sustituir las ovejitas que se nos van a ir acabando. Más o menos un corral puede mantener dos aldeanos y medio, dos aldeanos y un cuarto según las tecnologías económicas que tengamos trabajando. Así que bueno, usen eso para sacar las cuentas. Si tienen dos aldeanos en el alimento van a necesitar cinco corrales más o menos. Pero bueno, es que este muchacho no pare de laburar, es que siga construyendo las torres. Podemos ir escupiendo acá de momento jinetes. No se duerman acá, tienen que estar produciendo constantemente los mercaderes. Preferiblemente doble producción, pero si no es el caso, bueno, produzcanlo de manera de a uno. Y una vez que nos empiezan a entregar el oro, podemos tomar acá las tecnologías económicas. Y algo muy importante, podemos utilizar el mercado, vender el oro y comprar la madera y el alimento que necesitemos. Para no detener la producción de unidades. Que justamente nuestro rival al ver que estamos comerciando va a tratar de presionarnos, hacernos un olín. Así que vamos a necesitar tener este ejército arriba lo antes posible. Y bueno, ya por eso vamos a empezar acá a mover el árbol de plata. Lejos de lobos, utilizar la piedra justamente para las pilleras en las torres, para doble producción de unidades. Y bueno, nuestro objetivo es más o menos apuntar acá a 20 comerciantes como mínimo. Tampoco se enloquezcan, si ven que van a morir y necesitan unidades militares. Está bien parar la producción de comerciantes y centrarse en la producción de unidades militares. Pero de ser posible, el objetivo es 20 por el bono de los mongoles. Que cada 5 comerciantes, hasta justamente llegar hasta los 20, nos dan bonos exclusivos. La red de comerciantes primero nos da alimento, luego nos da madera extra, luego nos aumenta la cantidad de oro. Y finalmente con una tecnología, con 20 comerciantes, también nos va a empezar a entregar piedra. Pero bueno, nosotros estamos boomeando tranquilos. Tenemos acá la economía seteada, ya transicionando a granjas o bueno, pasturas. El equivalente de los mongoles. Nuestra red de llama está casi completa. Estamos acá escupiendo unidades militares a lo loco como para protegernos. Que está bien que la IA no nos va a atacar porque es la IA. Es medio estúpida. Y todavía no se deshizo del Tower Rush. Pero bueno, un jugador humano real ya lo hubiera aniquilado. Y a pesar de los nerfs, ya están viendo que nos está dando como 140 de oro cada comerciante. Así que con cada entrega podemos esto, vender los recursos y mantener acá la producción constante. Y a este punto, bueno, el orden de construcción ya estaría hecho, completado. Tendrían que ver ustedes qué es lo que le conviene en la partida. Si ahorrar para transicionar al castillo. Si presionar con caballeros y unidades pesadas. O si les está metiendo mucha presión el rival. Quedarse acá en Fudal y defenderse con las unidades. Ustedes tienen que ver y adaptarse. No hay una fórmula mágica que te funcione el 100% de las veces. Ya por sí en el Age. Pero principalmente con este orden de construcción. Que al ir tan agresivo ya de entrada. Ya te digo, vamos a estar reaccionando la mayor parte del tiempo. Más que siguiendo nuestro plan de juego. Pero bueno, yo voy a estirarlo acá un cachito más. No va para demostrar lo fácil que es transicionar la edad de los castillos una vez que nos lo proponemos. Estamos al minuto 11. Estamos recontra bumiado. No sé comerciantes. Me colgaba un poco con la producción de comerciantes. Podría ya tener 15 más o menos a estas alturas. Uy, estoy quedando sin pastura suficiente. Tengo 20 en la comida. Tendría que tener 10 de estas cosas. Y solo tengo 5. Ahí está, miren el oro que llegó de golpe. A ver estas abejitas. Uy, la mataron antes de tiempo. Ay, nunca puedo mostrar un orden de construcción bien acá en el canal sin cometer errores. No me da la cabeza para comentar y jugar. Pero bueno. Pueden acá comprar el alimento con el oro que les llega. Ya tenemos prácticamente, estamos casi casi listos para el cambio de castillo. Y de eso también quiero hablar porque una estrategia muy común es irse rápido a castillos. Traten de no morir por hacer el fast castle. Pero es bastante buena esta estrategia para irte a la edad de los castillos porque vas a tener un montón de oro y alimento para spamear o caballeros o hombres de armas. Y como vamos a tener bastante oro, no vamos a pasar con el refugio estepario, sino que vamos a irnos acá con el curultai. Como están viendo, vamos a pasar por 9, 10 aldeanos. No hay un número específico que ustedes vean según la partida. Ya que bueno, al tener tanto oro por la red de comerciantes, no vamos a necesitar el bonus hectare que nos da el refugio estepario. Y en su lugar, vamos a aprovechar que no necesitamos ese oro para obtener este beneficio militar que nos da el curultai. Y bueno, ahora podría estar colocando más edificios de producción, presionando al rival. Ya les digo, es mucho cuestión de adaptarse. No es un plan que... Que el plan no se trata de tener un plan, sino más o menos una idea de cómo es el estilo de juego. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de suscribirse, dejar un me gusta, un comentario para ayudar a crecer el canal. Así el algoritmo nos da bola. De a poquito espero que el canal este pueda crecer y podamos seguir trayéndoles guías acá. Si quieren haber un orden de construcción de una civilización en específico, por favor, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Yo soy StarTigax y espero que tengan... Un buen día.